Kerem Bursin, Law Fishing The Air, indignado con el matrimonio de una niña de 6 años en Turquía. El actor de Law Fishing The Air ha hecho un duro comunicado en sus redes sociales. Kerem Bursin contra el matrimonio de una niña de 6 años en Turquía es lo más duro que vas a leer hoy. ¿Qué pasa si el actor de Law Fishing The Air no se pasaba por su cuenta de Twitter? La tenía abandonada aunque nosotras no perdíamos la fe y de vez en cuando le echábamos un ojo por ver si el actor subía algo, pero nada. Hasta que ayer por la noche, Kerem subió este desgarrador tuit. Nadie tiene derecho a traer esta vergüenza a nuestro país. No es normal que una niña de 6 años se case. No puede ser normal. No se puede normalizar. No hay ninguna razón válida para esto. Como sociedad, debemos arreglar esto. ¿Qué pasa si el actor de Law Fishing The Air no se pasaba por su cuenta de Twitter? Glups. Cuando el traductor nos devolvió el mensaje en castellano se nos geló la sangre en las venas y como es lógico corrimos a investigar de qué estaba hablando Kerem. Kerem Bursin contra el matrimonio de una niña de 6 años. Lo que encontramos en los medios digitales turcos fue algo devastador. En Turquía está prohibido el matrimonio de niños y niñas menores de 18 años pero al parecer y a pesar de que la ley no lo permite, la complicidad de la justicia y de la sociedad hacen que esta práctica sea muy común en determinadas regiones de Turquía. Hasta nuestros medios llegaban noticias de matrimonios concertados de niñas de 14 o 15 años con hombres adultos, pero esta última noticia ha sobrepasado todos los límites ya que una niña de 6 años fue obligada a casarse con un líder religioso de 29 años. Como es normal esta noticia ha sacudido la sociedad turca y hasta a Kerem Bursin que no ha podido resistirse denunciando la situación. Kerem Bursin es enemigo de las injusticias. Ver a Kerem Bursin pronunciarse contra el matrimonio de una niña de 6 años es algo que va en su ADN. De todas es sabido que Kerem es padrino de la Fundación Geffors en Turquía. Fundación encargada de fomentar la igualdad de género entre mujeres y hombres educando desde edades tempranas. Hace unos meses también pudimos ver a Kerem pronunciarse contra el brutal asesinato de Masha Amini en Teherán por algo tan normal en nuestra sociedad como llevar el pelo suelto por la calle. No cabe duda de que el actor es solidario y muy sensible con las causas sociales por lo que aunque de momento se encuentra visitando a sus familiares en Texas y está lejos de Turquía. No ha perdido la oportunidad de poner su granito de arena denunciando una situación aberrante en su país y que tiene que acabar de una vez por todas para conseguir evolucionar como sociedad. No ha perdido la oportunidad. No ha perdido la oportunidad. No ha perdido la oportunidad.